el fórum. Entonces, buenas tardes, siendo la una con veinte minutos del día treinta de noviembre del dos mil veinte, damos por inicio la sesión número sesenta y seis de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias, bienvenidos todos y le damos el uso de la voz al regidor Gustavo Navarro. Adelante, Gustavo. Presidente, buenas tardes a todos, con su permiso. Bien, pues voy a dar paso al punto número uno que es registro de asistencia y declaración de córum. Marilena Leanda Gutiérrez. Gustavo de Jesús Navarro González presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. María Concepción Franco Lucio. Esperamos a ver si se conectan. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. Tampoco está conectado. Muy bien. Presidente, le informo que nos encontramos cinco de los siete integrantes de esta comisión, por lo tanto hay córum y validez legal de lo que aquí se promueva y se acepte. Paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día en su caso. Aprobación. Punto número tres. Petición por parte de la ciudadano Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, para que se analice, estudie y discuta el solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de un predio propiedad privada por causa de utilidad pública, para poder llevar a cabo la obra pública denominada construcción de la carretera Cuquillo-Tepatitlán-Tramo-Río Verde-Mezcala. Lo anterior con fundamento en los artículos tres, fracción décima segunda, ocho, fracción décima primera, nueve bis, fracción décima, diez, fracción vigésima quinta, dos mil quince y dos mil dieciséis del Código Urbano para el Estado de Jalisco, perdón, doscientos quince y doscientos dieciséis del Código Urbano para el Estado de Jalisco, asimismo con los artículos uno, dos, fracción cuarta de la ley de la expropiación de bienes inmuebles, inmuebles de propiedad privada, y uno, fracción segunda de la ley de expropiación. Punto número cuatro, puntos varios, y punto número cinco, clausura. ¿Están de acuerdo en aprobar el orden del día? A favor de manifestarlo levantando su mano. Ay, no sé si me ves, pero de acuerdo. Sí. Muchas gracias, presidente. Le informo que se integra la regidora María Concepción Franco Lucio. Y nos acompaña en esta sesión la licenciada Lucía Lorena Villalobos, secretario general del ayuntamiento. Bien, pues, paso al punto número tres. Si gustan, por motivos de que acabo de leer de lo que trata el punto, omito la lectura y nos vamos directamente a la solicitud. En cuenta para eso la licenciada Lucía Lorena, secretario general, que nos va a explicar esta solicitud. Adelante, licenciada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos por recibirnos el día de hoy en una reunión que no es tan ordinaria. Pero como ya les habíamos, les había anticipado anteriormente respecto a lo de esta obra que está etiquetada por el gobierno del estado, que es la carretera Cuquiote-Patitlán. Bueno, nos hemos enfrentado muchos detalles. Entre otros, ahorita le estaba comentando, o le iba apenas a comentar la presidenta, más bien, le estaba comentando a Chuyita, que me encontré con varios trazos. Hay uno que no me lo han pasado como un... como un afectado, y sí es afectado, pero no me definen. Habré ahorita a Catastro, me dicen que ellos los trazos no los pueden definir bien porque necesitan levantamientos topográficos actuales de los predios, que las escrituras que ellos tienen son muy viejas, por lo que ahorita también le acabo de hablar a Panchito, pero sí le pido a usted, presidente, que si nos hace favor de que si le dan celeridad van a tener que ir físicamente con una estación total, no sé cómo se llame, de topografía, a hacer los levantamientos reales. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando que en unas no saben exactamente hasta dónde termina de un señor y dónde es de otro. Y yo ya tengo firmadas algunas anuencias, pero tengo el pendiente de que la supervisión es correcta. Lo importante aquí es la voluntad. ¿Por qué el día de hoy solicitamos el procedimiento expropiatorio? Bueno, precisamente porque este señor Ricardo Cisneros, desde hace muchos años, aunque hayan movido diferentes trazos, siempre ha sido afectado y él nunca ha estado en disposición. Él pide mucho dinero. Yo solicité un dictamen de valor desde el jueves a Catastro, no me lo han hecho llegar, pero me dijeron que ese espacio cuesta catastralmente o tiene el valor de alrededor de 70 mil pesos. Por lo tanto, lo que la ley nos marca es que teníamos que pagarle el valor, en una expropiación, el valor catastral más el 10%. Bueno, ¿y por qué les hago esta petición de la expropiación? Porque pues no es justo de que las otras personas ya firmaron y aceptaron que se les reciba su predio a cuenta de donación como futuro urbanización y esta persona, que es la que tiene más superficie, que tiene también, sabemos que tiene ventas irregulares, que tiene construcciones irregulares, este, bueno, no quiera acceder, no quiera ver que esto, lo que le va a conllevar a su propio predio es la plusvalía del mismo, que es en beneficio de toda la delegación, no es propiamente, no se está viendo, ay, voy a beneficiar a esto, voy a perjudicar a este. Creo que el trazo es técnicamente lo mejor posible, como les había platicado, creo la presidenta también, en alguna ocasión ya se había cambiado un trazo porque había unas personas que no quisieron, ya se ha cambiado como 10 veces, siempre va a haber alguien que no quiera, yo creo que eso lo sabemos y yo creo que las carreteras de México, de cualquier lugar, no se hacen a caprichos de las personas, creo que siempre se tiene que hacer lo mejor técnicamente posible y bueno, esta carretera pues viene desde, se empezó a hacer camino desde 2000, no sé, a lo mejor del año 2000, entonces ya de movimientos yo me encontré como antecedente un acuerdo de la administración 2007-2009, donde ya se empezaba a vislumbrar ya, antes era como más camino, o le hacían reparaciones como camino, pero ya como viéndola como carretera de lo que data, yo no digo que si tenga más antecedentes de lo que data, como acuerdo de ayuntamiento, me encontré uno que está en los antecedentes del 2008, donde ya se estaba autorizando la realización del proyecto ejecutivo, ah sí, los señores eso dicen, ahorita ya ni siquiera me creían porque ya decían, no, es que tienen sabe cuántos años y no la hacen, por eso yo les mostré el documento, un documento que no sé si viene anexado en sus documentos que se les hicieron llevar, que supongo que sí, que es de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en donde está la carretera proyectada pues con los 30 millones de pesos, porque, pues es verdad, yo también estaría igual que ellos, los diarios nos dicen lo mismo y nunca se hace. Entonces, bueno, ahorita principalmente es la solicitud de que ustedes aprueben el iniciar el procedimiento expropiatorio para con esta persona, porque siempre se les ha estado amenazando, no, es que le procede la expropiación, pero nunca se habían tomado cartas en el asunto, entonces ya ellos ni siquiera creen con las amenazas, entonces ahora sí vamos, de verdad, porque ni modo que le paguemos lo que él quiere, porque él quiere un valor comercial pues muy alto, que yo creo que se lo va a dar la plusvalía cuando esté la obra, pero no ahorita, pero bueno, no sé si ustedes tengan alguna pregunta al respecto. Adelante, Chacho. Gracias y buenas tardes a todos. No, una no, licenciada, muchas. A ver, este, son dudas, ¿eh? O sea, a ver, la carretera la está haciendo el gobierno del estado, ¿va? Pregunta, ¿por qué el gobierno del estado no hace esto? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que pedirle al gobierno del estado esto cuando ellos deben de hacerlo? ¿Es una forma de, de paso la bolita o qué? Porque si ellos están haciéndola, pues ellos tienen que estar al pendiente del deslinde de las propiedades, ¿va? Eso por un lado, licenciada, y por otro lado, el tema de, por ahí algunos vecinos me comentan que, y corríjame, yo no conozco físicamente, que no es mucho el camino, que hay un camino empedrado, vamos, que conecta a la carretera, donde inicia la carretera, al poblado, y que no es mucho el tramo, que incluso pudiera una buena asfaltada arreglarse ahí, y ahí pudiera conectarse mezcala con la carretera, que sería otra, otra viabilidad. Desconozco, no, 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 no he ido físicamente, pero sí me comentan que es una forma de solucionar este problema que tenemos, y me lo ha dicho gente que es de mezcala. Esta es la carretera que va de mezcala a cuquío. Sí, claro, pero más bien que de saliendo de la, de la, del poblado de mezcala a conectar con la carretera, que no es mucho el tramo, que incluso está empedrado, arreglar ese para evitarnos todos estos problemas. Sería una, sería una opción, ¿no? Sí, según yo no he vuelto. Bueno, ahorita le explico, o no sé si quiere que le vaya contestando. Sí, no, adelante licenciado. A mí, la primera pregunta del por qué nosotros, ciertamente el dinero y el recursos del gobierno del estado, porque eso fue lo que le pidieron a la presidenta, la, tanto el gobernador como el secretario de las, de las, valga la redundancia de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que la parte del municipio que pusiera fuera la liberación del derecho de bien. Eso se lo pidieron a ella. La primera, la segunda del camino, según entendí, la verdad nunca pensé en haber dicho que se conectara también Panchito, porque creo que las preguntas técnicas él más bien las sabe. Igual que se conecte, él comenta que por ese otro camino no, no dan, no podríamos, porque ya hay construcciones y no podrían ni las vueltas, ni los 40 metros que exige como la, la carretera técnicamente. Eso entendí yo, porque inclusive cuando este señor, una de sus propuestas era que se cambiara el trazo por un camino que hay, aparentemente, Panchito de Obras Públicas dijo, es que no da, ya, ya lo habían visto, y ahí hay construcciones que no darían el derecho de vía y que tendrían que hacerse, este, algunas otras adecuaciones técnicas que no, que no dan. Según entendí yo, eso sí, digo, le mentiría así, si le aseguro, porque yo no soy técnica, pero eso entendí yo. Pues igual ahorita que se conecte Pancho para que nos explique, porque es delicado esto, o sea. Sí, 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 no, claro. Nunca habíamos hecho, o que yo sepa, el gobierno, el ayuntamiento jamás había hecho esto. Sí, no, nunca. En lo particular, es que esto es responsabilidad del Estado, no de nosotros, y es aventarnos la bolita a nosotros, la bronca a nosotros, y nosotros somos los que aquí damos la cara día con día con toda la gente de Tepatitlán, ¿no? Y también con los de una escala. Entonces, yo digo que el gobierno estatal haga esto, o sea, lo tiene que hacer. Aunque no lo haya pedido, ellos lo tienen que hacer, es su obligación. Pues lo que a mí me ocurrió al regidor en su momento, y lo platicé con la regidora, con la presidenta, perdón, el jueves, que pues nosotros hiciéramos lo propio, pero con el apoyo de ellos todo el tiempo, que tendrían que llevarnos de la mano, porque como usted dice ciertamente, el municipio de Tepatitlán nunca ha iniciado un procedimiento expropiatorio, este sería el primero, es la única alternativa que vimos porque pues el señor no quiere ceder, o la otra pues pagarle a valor comercial como él quiere, que creo que pues eso generaría que al rato cuando se tenga que hacer el siguiente tramo, pues ninguna persona va a acceder a cuenta de futuro urbanización, porque pues como ya le pagaron a uno, pues a mí que me paguen todo, y eso a lo mejor entorpecería todo el proyecto, porque esta es una etapa, esta es como una etapa que está más cercana de la delegación, y enseguida, ahorita a ver si se conecte Panchito, nos diga cuántos otros kilómetros, ah, viene para acá, cuántos kilómetros saltarían más para que se completara este proyecto, entonces sí entorpecería, y bueno, fue la manera, este, también, bueno, en mi experiencia, no sé si ustedes sabían, trabajé en la secretaría cuando se llamaba CDUR, y muchas veces ya a la hora de hacer una expropiación en la Secretaría General de Gobierno, que es donde llevan los trámites, ya se negociaba, se platicaba y se llegaba a un acuerdo, entonces, pero yo lo que digo, si nunca iniciamos el paso, yo lo, otra cosa que también quiero decirles, muevan el trazo, no lo muevan, el señor siempre sale afectado, o sea, este señor siempre, siempre ha salido pues que por ahí pasa, por la ubicación geográfica y por la superficie, porque tiene alrededor de 100 mil metros el señor, entonces siempre ha sido afectado, este, pero sí, o sea, si tiene razón, se ha intentado de todo, se han cambiado trazos, se han hecho muchas cosas, y pues, afortunadamente ahorita de ocho afectados, solamente esta es la persona que no ha querido comentarles y anticiparles del ejido, estaba vencido el comisariado ejidal, se han ido tres veces a Guadalajara a llevar documentación, la última fue este viernes, donde nos dicen que vamos a tener que hacer una expropiación, pero a título gratuito, y un convenio de ocupación previa, yo, este, desconozco todos los procesos, la verdad, yo de materia agraria no sé mucho, este, desgraciadamente, en todo Tepa, el único lugar que hay ejidos es en Mezcala, y tocó que una parte es afectada, pero ellos tienen la voluntad de sí entregárnoslo, y por eso tenemos que hacer una expropiación a título gratuito, eso nomás se los anticipo, porque también se va a hacer esa expropiación, pero a título gratuito, como proceso de esta liberación, este. Sí, pero también lo que dijo, y es lo que le pedía a Dios que no se hiciera camino. Se cerró, se cerró tu micrófono. El Señor no quiere que haya camino, o sea, Él dice que ya le pide a Dios que no se haga esa carretera, o sea, no podemos visitar a todo un poblado por un capricho del Señor. Sí, Él no quiere, Él dijo que no se hiciera nada, o sea, la verdad está muy cerrado, bueno, muy, muy, hay otros señores que me dijeron, ojalá yo tuviera más y más les daba, este, mis respetos todos, un poquito como rejegos, pero donde les explicas, y les dices que ahorita, demostrándoles con un documento que el Estado sí tiene el dinero, pues ya como que ellos ven, dicen, no, pues yo por Mezcala, por el progreso, por abrir una otra vía de acceso, adelante, va. Y señores que tienen 17 mil metros y les estamos quitando 4, 5, 7, hasta 10, y este señor tiene 100 mil metros y si se les quita como una hectárea, como 10 mil metros, son 10 mil 200, digo, a reserva también de que ahora que hagan todos los levantamientos correctamente no cambie un poquito la superficie, pero es tentativamente 10 mil 271.39, pero él tiene como propiedad total 103 mil 867 metros. Entonces, hay otro que tiene 17 mil y se le quitan 4 mil, otro que tiene 17 mil y también se le quitan como 4 mil, otros tienen 50 mil y se les quitaron también 10 mil y algo, y todos accediendo, pues, algunos han pedido que les llevemos los servicios al principio de su predio, otros nada más a cuenta de donación, otros están pidiendo una permuta por otro terreno, o sea, todo eso, pues, viable, entendible, pero este señor sí quiere una permuta también, pero por un predio de millón y medio aquí en Tepa, entonces como que, pues no, o sea, la verdad, no, no se ha puesto en condiciones y el señor está cerrado, cerrado totalmente. Ya fueron diferentes personas a tratar de platicar con él y, pues no, digo, desde hace muchos años él ya se sabía que estaba en esa negativa, pero platican que antes pedían millones de dólares, ahorita ya como que ya nomás son de pesos. Ahí vamos mejorando. Eso, Panchito. Pues, ¿cómo ve, regidor? Adelante, Luturo. Está apagado tu micro, Luis, no te escuchamos. A ver, habla. ¿Quieres que te marque por teléfono, Luis Arturo, y te pongo un altavoz? Buena opción, Miriam. A ver, ahí va. Ahora sí. A ver, Luis Arturo, ¿sí lo escuchan? ¿Se escucha? Sí. Para abonar un poquito en relación al trato, nada más no sé, hay un trato que conecta el pueblo, la delegación en este caso, por donde está la, el lienzo Charro, pero ese conecta todo el tráfico al pueblo, aunado con lo que menciona la licenciada Lucía, de los 40 metros que se juntan, no, el trato de la carretera viene completamente a mar, se viene bordeando la delegación. A ver, Luis Arturo, espérame. Si tú te pones tu teléfono en tu, así cerquita, que no sea altavoz, porque se escucha como lejos. ¿Ah, sí? Ándale, ahora sí. Listo. Lo comentaba, cuando nosotros fuimos, desde el inicio de la administración que la licenciada empezó a hacer la licenciada, nosotros íbamos a visitar a las personas de una escala que pedían conectar del lienzo Charro al tramo donde quedó el trazo que viene de su tío. Ese no es el trazo. El trazo viene bordeando toda una escala, la delegación, después del lienzo Charro y demás, por eso son los tres kilómetros y medio, poquito más. Igual ahorita que nos lo aclare Francisco, porque si dicen las personas, pues nomás comentenlo aquí, miren, por este espacio, y se metería el tráfico, el pueblo, y no da los 40 metros. Igual, el otro tráfico, el otro trazo que mencionaba la persona, Lucía y los revisor otras que lo traían en el plano, y había que tumbar unas pinchas porque no da los 40 metros. No sé si se hace trazo. Sí, ese era el que les comentaba, de que entrara pues al pueblo, en lugar de bordear. Sí, porque hay camiones pesados, pues, allá hay algunas grasas y demás que están pasando con camiones pesados, por eso va bordeando todo en escala, para que no afecte y el tráfico no se meta a la delegación. Pero ahorita, Francisco, que nos explique ese trazo. Pero efectivamente, la licenciada Nena estuvo atendiendo a las personas, todo y al final se hicieron dos reuniones allí en presidencia, vinieron de Estados Unidos, habían dicho que sí, luego que no, luego volvieron a decir que sí, y pues ya sí se estuvieron haciendo las gestiones por parte de nuestra presidenta hasta llegar a esta petición. ¿Ya? Es cuanto. Comentarles que en la administración pasada, que el regidor Gustavo era el regidor de obras públicas, ya teníamos listo también para expropiar, pero en ese tiempo eran creo que tres personas las que no querían, y ya yo como regidor de obras públicas ya le tenía lista casi el oficio de petición también, para con estos señores en su momento, pero también, bueno, la última, ahí no había el recurso como ahorita que sí está el recurso en el gobierno del Estado, y se detuvo el procedimiento, pero yo ya tenía también investigado y cuánto costaba y cuánto salía la expropiación, y en su momento también se detuvo, pues esto ya viene pues ya de, y en el 2012, 2015, sé que también el presidente en turno también traía esa pretensión, precisamente porque no, pues no, no se llegaba a ningún arreglo. Entonces, yo siempre, siempre va a haber alguien que se ponga a cambiar y del trazo no lo cambien, o sea, así de, así de fácil. Pero bueno, estamos en sus manos, ustedes deciden. Licenciada, otra cuestión. A ver, entonces, a lo que entendí, la obligación de parte de nosotros era decirle al Estado, ya ahí están los terrenos disponibles para que tú entres, ¿va? El trabajo se hizo, este señor no quiso, pues es decirle al Estado, ya hicimos todo lo que nosotros debimos de haber hecho, ya lo siguiente te compete a ti. La expropiación la debe de hacer el Estado, ¿no? Entonces, pues hagan ustedes, pero no aprobarlo nosotros aquí, sino decirles a ellos, ¿sabes qué? Entra tú ahora, es tu responsabilidad. Nosotros vamos a tener una cita con el secretario de gobierno, le vamos a exponer esto, porque hace que mes y medio, dos meses que vino el gobernador, ellos tienen desde enero, de verdad, diciéndonos de esta carretera. Fuimos Francisco y yo a la CIOP, a la CIOP, sí, a CIOP, y ya me decía el secretario, dice, presidenta, yo tengo ese dinero guardado, son 40 millones de pesos que estoy perdiendo por dejártelos a ti para tu carretera. Si no lo van a hacer, yo necesito ese dinero. Lo mismo me dijo el gobernador, ahora que vino. Entonces, yo creo que sí es nosotros, de verdad, este, ponernos las pilas y si nos piden que nosotros entremos a hacer la expropiación, yo no me rajo. Hacerla, porque no vamos a perjudicar a toda una población, no más por el capricho de un señor. Bueno, pero la expropiación no la hacemos nosotros, la hace el Estado. La solicitud. Esto es para solicitarle al secretario, o sea, yo voy en esta semana, era lo que quería ahorita ver si ya me iban a dar la cita con ellos para que nos diga cuándo vamos a iniciar el proceso. O sea, yo sí voy a, yo sí lo voy a hacer, desde ahorita les digo, porque, este, no voy a dejar que se atrase todo un, todo una delegación o el municipio, no más porque el señor quiere que le paguen un millón y medio o que a él no le interesa la, la, dijo, es más, yo ni siquiera quiero que sea esa carretera. Pues cómo es posible. Eso, eso habla de una persona de verdad muy egoísta y además se la ha incumplido muchísimo, pero yo tampoco le decía, Lucía, ahorita no me gustaría embargar y todo por todo lo mal que ha hecho él vendiendo, este, terrenos y todo cuando no ha entregado ninguna, ninguna urbanización y él ya está vendiendo terrenos. Entonces, nosotros sí también nos pudiéramos meter a malditos como él y a, a este, a clausurarle todo, pero yo no sé hasta dónde nos, nos perjudique más con el coraje que nos va a agarrar después. Entonces, nosotros queremos llevar la fiesta en paz, hacer las cosas bien, sin necesidad de embargarle o, o de nosotros hacer mano dura y si no que la haga el gobierno del estado. O sea, no vernos nosotros, que sea el gobierno del estado, pero la petición a parte, a base nuestra. Regidor, también comentarle que el artículo tercero de la ley de expropiación de bienes muebles e inmuebles dice que corresponde al ejecutivo del estado declarar la utilidad pública ya sea de oficio o por iniciativa que le dirijan los ayuntamientos o los particulares cuando se cumplen los objetivos o procedimientos. Bueno, la idea pues es que también nosotros tenemos esa facultad. Sí entiendo la parte que usted dice que en teoría le corresponde al estado porque la obra está ejecutada por ellos, pero también entiendo la parte que, bueno, le pidieron a la presidenta municipal, a ver, de favor, tú hazme esta parte, yo te doy el dinero. Entonces, yo lo que veo aquí es, ¿saben qué? Está bien, hicimos lo que pudimos, me faltó esta parte. De hecho, hay dos personas que están en Estados Unidos. Ya les mandé a una con un señor que fue el jueves y a la otra se lo mandé por correo electrónico. Me faltan recibir sus firmas, pero están de acuerdo en la afectación. No tengo sus firmas, pero sí tengo su anuencia, cuando menos ahorita verbal. Entonces, solamente sería él. Yo creo que no incurriríamos en ninguna falta el decir que se inicie el proceso. A lo mejor en el trayecto el señor recapacita o se acerca a negociar de una manera más adecuada. Pero siento que si también nosotros no hacemos nada nunca, pues por eso siempre ellos ya dicen, ah, puras amenazas. Ya nos han amenazado con lo mismo. De hecho, sí me comentó, pues ya me dijeron que sí me lo pueden, me lo pueden expropiar y a ver si procede. Entonces, yo le contesté, le dije, mire, de que proceda yo no tengo la menor duda. De que se pueda tardar un poquito tal vez, pero de la procedencia cuando es la utilidad pública, porque es una vía de comunicación que va a comunicar municipios del estado, inclusive hasta otro estado, pues Zacatecas se pueden entrar por ahí. Yo creo que no está por, ni siquiera está en duda la procedencia por utilidad pública, porque el artículo tercero habla, segundo, perdón, fracción cuarta, la apertura, alineamiento y ampliación de vías públicas. Entonces, pues es utilidad pública realmente. De eso no habría pendiente. Lo único pendiente, pues es que no sé cuánto nos tardemos, pero espero que no mucho si tenemos el apoyo del gobierno del estado. No, y obviamente va a beneficiar mucho a la gente de Mezcala, todos. O sea, ya van a salir de allí, pues. Sí, créame, regidor, se lo digo de verdad. Es un tema que de repente a ratito siento que a lo mejor no me tocaría a mí traerlo, pero por el beneficio de Mezcala, creo que es importante. Yo les comentaba a los señores el día que me tocó ir a la plática, que ya quisieran otras delegaciones como Capilla de Guadalupe, como les hiciéramos un libramiento. Y bueno, este dinero ya está etiquetado para Mezcala, se tiene muchos años con esa idea, con esa pretensión. Pues ojalá y nos toque a nosotros y este, y como usted bien dice, esto es histórico, esta solicitud es histórica porque nunca se ha hecho antes y pues que nos toque a nosotros hacer nuestra parte. No hubiera querido llegar a esto de verdad, pero agotamos todas las instancias y le dimos chance a que hasta aquí llegue un hermano, que hasta no sé qué. Y de plano, pues llegó el hermano y él nunca cambió de opinión. Entonces fue peor. Entonces, porque yo le dije, ah, no sé si le pagamos. Lo que dice ahí como valor, valor catastral, por supuesto que sí. 70 mil pesos, no, pues casi, casi me lamentó. O sí me lamentó, pues, pero no se oyó. Este, entonces, bueno, pues esa es la propuesta. Este, y bien, este, el ingeniero panchito hermano llega. Ya llegó. Ya llegó, regidor, chacho. Si quieres, vete aquí para. Chacho, la pregunta que le querías hacer a Pancho ya está disponible. Va, muchas gracias. Pancho, buenas tardes. Buenas tardes. Este, no, nomás preguntarte. Traemos la duda del tema de que hay un camino, no lo conozco yo físicamente, de que hay un camino que conectaría o que conecta la carretera con el poblado, que es empedrado, creo yo. Nada más que nos aclare si es viable o no es viable ese camino para evitarnos todo lo demás. Y, bueno, esa era la duda. Sí, estamos hablando del mismo trazo del sur de la población, ¿verdad? No, no lo conozco yo físicamente, supongo que sí. Ah, hay un camino que está al sur de la población, pero cierra. Cuando tú llegas a la conexión del punto de la entrada de Mezcala, creo que nada más tiene como 16, entre 15 y 16 metros. Y la sección que trae el diseño son 40. Haríamos un embudo. Ahora, de que yo diga que sea viable o no sea viable, depende mucho de la SIOP, que vengan y revisen ese nuevo trazo y nos digan, ¿sabes qué? No le hace que sea embudo. Pero es ya la última decisión la tomarían ellos, porque la sección que ellos traen son de 40 metros. ¿Y por qué no puedo modificarla? Porque ya tenemos construcciones a ambos lados. Ah, o sea, que todavía puede ser viable, obviamente, que la SIOP diga. Sí, dependemos de eso. ¿Y por qué no lo solicitamos? ¿Perdón? Digo, ¿y por qué no solicitarle eso a la SIOP? Yo se lo solicité aquí de una vez cuando vinieron de manera verbal, el cambio del diseño de la sección y me dijeron que no era factible. Dijo, no, el diseño no es factible, pero por escrito no me lo dijeron. Una vez que vinieron aquí ya hace buen rato, que incluso fue una petición de todos los vecinos, que ¿por qué no bajarla? Porque traen 40 metros. Pues no sé, proponerla 20, 25, lo que sea, pero bajarla. De entrada ellos dijeron que no era factible porque todo el trazo que viene desde Coquillo ya es de 40. Que no sería lo más responsablemente por parte del proyecto, hacerlo, cerrarlo, pues, hacer un embudo. Quizá ahorita sí, pero en un futuro, pues, no daría los resultados o no daría a lo que que está proyectado totalmente el crecimiento. ¿Tiene el uso de la voz el maestro Luis Arturo? Gracias, Miriam. ¿Me ayudas, por favor? Francisco, buenas tardes. Le comentaba al regidor Rigoberto que que si no era también, ¿te acuerdas cuando fuimos a visitar por el camino que nos fuimos, que la gente decía, ¿por qué no conectar hasta donde quedó, por donde nosotros llegamos, recuerdas? Que salimos ahí por donde está Lienzo Charro, donde nos llevó Fermín. Que decían que conectaran ahí esos metros y era más cortito, que le decíamos que la idea de que bordeara Mezcala era para no meter todo ese tráfico pesado al pueblo. No sé si también sea que las personas que digan sean ellas. ¿Recuerdas cuando llegamos con los Franco y con ellos? Por ese lado que llegamos, decían, pues, conéctelo aquí de donde quedó, conecten al pueblo aquí a lo derecho, para que no se pasara por donde está el trazo. No sé si también los vecinos que dice Rigoberto, que a ese trazo, más que mover el trazo anterior, conectarlo ahí, que tampoco es viable. Estás en silencio, Panchito. De hecho, tampoco es factible. También hay construcciones ahí ya. La sección no nos da. El tramo donde está atrasado ahorita sí nos da. Ahorita donde está es el de la... Se puede mover un poco hacia el norte, hacia el sur, pero no mucho. Y la propuesta de uno de los propietarios, que es el que no... El que está renuente, él decía de mandarla hasta el sur, que me imagino que es la calle que dice Chacho. Una calle que ya existe, pero esa mucho menos. Está más consolidada todavía. ¿Por qué la petición de ese propietario que no quería? Para él... Él proponía que le quitáramos 20 metros a él y 20 metros a su vecino del sur. Y sí nos da con esa calle que dicen. Sí nos da con esa calle que dice Chacho. Pero la sección no. Gracias. Sí, o sea, nada más comentar pues que se ha buscado de muchas maneras tratar de mover. De hecho, todavía hace unos meses se había movido poquito el trazo por lo mismo de unas personas que sí querían. Pero creo que al final de cuentas, como se haya movido, este señor siempre va a salir afectado. O sea, todas las movidas que se puedan proporcionar, a menos que ahorita me diga Panchito lo contrario. Creo que él siempre resulta afectado por la superficie tan grande que tiene. Pero bueno, este, ¿cómo está su consideración? Bueno, de mi parte no se ve. no sé si tengan otra pregunta para Francisco si no, nos sometemos a votación Nena Adelante Conchita Bueno, eh, viendo, estaba viendo los mapas y lo que nos mandaron de información. Eh, a mí, algo que me queda duda es, este, vamos a votar ahorita el mandarlo ya a expropiación. Y los comentarios que hacía Panchito y Chacho es que probablemente la CIO acepte otras sugerencias. Entonces, ¿por qué vamos a someter a votación, mandar a una instancia tan agresiva? Eh, soy la primera que me interesa el camino. He estado, de hecho, he estado, no la primera, sino me interesa mucho que los caminos acercan distancias de cualquier gente y cuando está cercano a los demás, eso, eso le ayuda al desarrollo a cualquier municipio, a cualquier delegación y a cualquier gente, ¿no? Pero, sí, también, el que el municipio no, este, no vayamos a tener un problema como el que anteriormente nos dejaron, del cual están ahorita haciéndose procedimientos. Entonces, sí es importante analizar y ver de la mejor manera que no vaya a suceder algo así para el municipio. Yo creo, yo creo, podemos hacer a la par, Conchita. Podemos pedir la solución que nos manden otro, el escrito, y que vaya caminando lo de, lo de la, si va a ser, este, expropiación, que vaya caminando junto. Ya, ya si nos dicen, se puede hacer otro trazo, se deja a un lado lo de la expropiación y ya no pasó nada. Si nos dicen, no se puede, ya le encaminamos para lo de la expropiación, porque ya no, de verdad, ya no tenemos tiempo para perder. Si queremos que esto se haga, tenemos que hacerlo nosotros, o sea, rápido. Si no, pues, sentarnos en sus laureles y, de verdad, decirles, no se va a hacer a la gente de, 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 de Mezcala, decirles que no se va a hacer, que ganó el señor. Pero a mí se me gustaría que la, que la gente de Mezcala se enterara de que este señor no quiere que se, que, que, que Mezcala prospere. Así lo dijo, abiertamente. A mí no me interesa que se haga la carretera. Que quede igual. Pues es que no se vale. Entonces, se apoyan ahorita para iniciar los, no es decir, ya se va a expropiar. Esto dura muchísimo, pero hay que iniciarlo. Si no, no nos podemos esperar a meter papeles, a ver qué nos dicen y después que nos digan que no, iniciar la expropiación, o sea, los trámites para, para ver lo de la expropiación. Ahorita podemos ir caminando a la, a la par. Que, que nos contesten que sí se puede hacer, se deja lo de la expropiación a un lado. Que nos digan, no se puede hacer, pues ya le llevamos aventajado. Esa es mi opinión. Entonces, yo sé, Gustavo, si gusta someter la votación, por favor. Claro que sí, presidente. Bien, pues, una vez expuesto el punto y habiendo aclarado las dudas, quien esté a favor de iniciar este, este análisis, como lo dice la solicitud, para poder iniciar el proceso de, para solicitar el inicio del proceso de expropiación, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gustavo, nada más con esa salvedad, ¿no? De que también a la par se trabaje las peticiones a la CIOC. Perfecto. Muy bien. Si ustedes lo tienen a bien, perdón, Chuyita, en el dictamen, ahorita que salga, ponga como una opción o como un punto dos, que se le gire oficio al ingeniero Francisco, o no sé si la presidenta directamente al secretario de la CIOC, para, con la finalidad de determinar el trazo. No sé, que quede, pues, ahí en el documento. Perfecto. Sí, además, a mí me preocupa que... Nena. Pancho dice que es director al secretario. Lo hacemos ahorita mismo, antes de que se nos vaya. Hacemos el escrito y mañana yo se lo llevo. Nena, otra preocupación es que no nos va a pasar como en la glorieta aquí de las colonias, el embudo ese que se hace, porque después empezaron con una, este, como la ley de cada quien, ahora no les vendo y ahora no sé qué, y no se pudo hacer nada, y queda peligrosísimo, y además, bueno, pues... Lo peor del caso es que ahora ya nos venden ahí, pues ya no lo podemos comprar, ni tenemos el dinero, y ya no vamos a hacer otra vez otros trazos, hacer un gastasazo. O sea, es que estamos a caprichos y yo, según lo mío, vale oro. Pues no, hay que ser realistas en lo que es. Entonces, yo haga, hacemos ahorita el escrito, yo tengo que ir a Guadalajara, me voy con el secretario y, este, y presentamos el de la acción. Ahorita mismo le vamos a hablar, pero de todos modos, por teléfono, que nos digan, este, de todos modos, que tengan ya conocimiento de lo que va a pasar. Ok. Muy bien. De acuerdo. Entonces, no estuve, más bien no supe qué voto emitiste, Conchita. ¿A favor? A favor. Sí, a favor, pero a lo mejor no alcanzabas a ver mi mano. No, es que sí, pero ya no supe si sí o si no. Bien, entonces, todos a favor. Pasamos al punto número cuatro, que son puntos varios. Bien, si no hay ningún punto vario, entonces pasamos al punto número cinco, que sería la clausura. Adelante, presidente. Gracias. Y siendo las dos de la tarde con un minuto, se da por terminada la sesión número sesenta y seis de Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho. Muchas gracias a todos y los mantengo informados de todo lo que haya. Y les agradezco el apoyo, no está fácil, créanme. Díganme, regidor, chacho. No, 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 nada, no voy a decir. No.